Se acerca el principio del próximo año. Estamos ya en el final de 2022 y nos tenemos que preparar interiormente para elegir muy bien de qué queremos crear y recrear nuestro 2023. Cuáles van a ser los cimientos, cuáles van a ser los puentes, cuáles van a ser las columnas sobre las que vamos a edificar nuestro próximo ciclo. Yo sé que estamos en diciembre, pero hay que empezar a preparar nuestra conciencia y nuestro corazón para lo que viene. Hoy les quiero proponer tres tips y prácticas muy concretas. Tenemos que aprender a plantear propósitos de tener, propósitos de hacer y propósitos de ser. Así es que aquí, en esta transmisión, les voy a mostrar de una manera muy concisa cómo podemos hacer esta separación, esta diferencia, para que entonces empecemos desde ya a pulsar la energía, a emitir la energía y podamos vivir para nosotros y para todos los que amamos un increíble ciclo en el 2023. Bienvenidas y bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da muchísima ilusión saludarles. Gente que me está viendo, cuéntenme por favor, desde Tucson, desde Charlotte. Jimena, te mando un abrazo hasta Charlotte. Desde Acámbaro, Guanajuato. Están padres los monstruos de Acámbaro, Guanajuato. Desde Tabasco. Bueno, pues les platico, desde Seattle, que me encanta, desde Satélite, Guadalajara. Padrísimo. Fíjense, vengo regresando de un eventazo. No se pueden imaginar lo padre que estuvo nuestro trabajo en Los Ángeles. Fue emocionante. Más de 200 personas vibrando, meditando, sonriendo, disfrutando, disfrutando, enlazando. Entonces vengo con el corazón lleno. Me sirve muchísimo conocerlos. Me hace mucha ilusión cuando se me acercan. Oye, Fer, en tal masterclass, en tal meditación hubo un cambio de switch. Me encanta cuando se me acercan y veo el impacto que tienen estas transmisiones. Se me hace emocionantísimo el poder escuchar los testimonios. Gente que se está sanando a partir del trabajo de alineación mental. Personas que están haciendo reconciliaciones familiares preciosas por el trabajo de sanar el árbol ancestral. Y un montón de seres que vienen aquí, ya traen al esposo, traen al primo, al amigo. Un montón de personas que están abriéndose a la espiritualidad. Que están contactando con la espiritualidad. Que están aprendiendo a darse cuenta que el mundo no es chiquito, sino grande. Que podemos generar pensamientos, vibraciones, pulsos y radiar energía para ir dándole forma a la realidad. Y eso es para mí un gran regalo. Es muy emocionante. Me encanta escuchar, Fer, el podcast de la depresión. Fer, la meditación aquella que hiciste de alinear los chakras. Esa sensación de euforia interior, de muchísima gratitud, de mucho orgullo, la verdad. De poder decir, wow, con las personas maravillosas que la vida me da la oportunidad de tocar y de conocer. Estoy agradecidísimo con todos ustedes, con cada uno que comparte, que ve estas transmisiones, que se suma, que les sirven, que los ayudan, que les es útil en su historia personal, que pueden ir compartiendo y expandiendo esta conciencia. Para mí es un gran, gran regalo de alma. Que lo aprecio y se los agradezco. Y desde aquí les mando muchas bendiciones y que el universo, la vida, el creador, la luz, nos siga permitiendo a todos coincidir para hacernos bien. Porque algo que me quedó clarísimo, me queda claro siempre, en cada viaje, en cada experiencia, en cada grupo, pero ayer particularmente y antier me quedó muy claro que el trabajo que vamos haciendo hace mucho bien. Que trae relaciones sanas, que acerca a las personas a cumplir sus objetivos, que los hace conscientes de su sensación y de su sentido de trascendencia. Que hace mejores mamás, mejores papás, mejores hijos, mejores profesionistas. Que hay gente que empieza a generar abundancia y dice, wow, se puede generar abundancia desde el ser una buena persona. Y para mí eso tiene una gran, gran, gran reverberancia. Porque para eso trabajo y para eso trabaja mi equipo todos los días, para poder sumar a su vida. Es más, para poder sumar o para poder multiplicar en su vida. Ese es un gran regalo para mí. Bueno, les quiero platicar cuál es nuestro propósito de esta intención de la semana. La semana pasada hablamos acerca de empezar a preparar el cierre. Hoy vamos a hacer algo de preparar la apertura. Evidentemente, cada etapa que se cierra lleva implícita una etapa nueva que se abre. Oigan, gracias por sus comentarios. Me encanta. Sí, señores de Ecuador, lo tengo presente. Ayer estuve con hermanos ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, con hermanos venezolanos, costarricenses, dominicanos, con un montón de gente de México, por supuesto con gente de Estados Unidos también. Y es una riqueza. Les agradezco siempre todos sus comentarios. Me dan mucho gusto. Sus corazoncitos son mi señal de que estamos así. Están ustedes emocionados como yo, corazoncitos, manitas, caritas. Bueno, hoy les quiero platicar. Pero les quiero contar que el trabajo que les quiero proponer es hacer una revisión de los propósitos. Cuando viene el año, el ciclo siguiente, nos arrancamos como metralleta. Quiero, 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 quiero casa, quiero perro, quiero hijo, quiero esposo, quiero novia, quiero doble cintura, fit, quiero gimnasio, quiero, 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 como una metralleta. Pero ese quiero, 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 tiene un nivel un poco superficial de deseos. Porque las cosas que queremos generalmente tienen que ver con el tener. Entonces, quiero tener más dinero. Quiero tener, este, una casa. Quiero tener muchos viajes. Eso está bien. Pero hoy los quiero invitar a que hagamos una revisión de dos niveles más profundos. Primero, además de tener, hagan su lista de todo lo que quieres tener, todo lo que quieres que llegue a tu vida, todo lo que quieres que se manifieste. Eso está ocurriendo. La manifestación se está dando y es padrísimo que se puedan manifestar las cosas. Acuérdense que en enero tenemos el curso de Mente Creadora en Ciudad de México y en versión online para toda la gente que lo quiera tomar, que va a estar padrísimo. Desde donde estás lo puedes tomar en vivo. Va a ser sábado y domingo, entonces voy a estar en vivo dando el curso y en vivo transmitiendo para que sea esa sensación linda del trabajo personal. Entonces, nosotros tenemos que buscar, materializar, manifestar, decretar, generar todo el plano del tener. Pero, ¿qué tal que hacemos una revisión un poquito más profunda? Y nos damos oportunidad de tener propósitos sobre el hacer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? ¿Qué es lo que yo quiero experimentar? Porque no es lo mismo tener que experimentar. Quiero tener una casa. Quiero tener un mejor trabajo. Quiero tener más dinero. Perfecto. Pero ¿qué quieres experimentar? A. Yo quiero experimentar o hacer la calma. Yo quiero experimentar la serenidad. Yo quiero experimentar la confianza. Yo quiero experimentar, yo quiero poder vivir la convivencia, la armonía, la paz. Y entonces, si se dan cuenta, el propósito de tener que está bien, cuando tengo un hacer para poder tener, para poder tener, el propósito se hace más poderoso. Por ejemplo, yo quiero tener el año siguiente, yo quiero tener 10 mil seguidores más cada mes. Es un montón de gente. Perfecto. Eso es lo que quiero tener. Pero lo que yo quiero hacer es, quiero hacerle a cada persona mucho bien en su corazón. Yo quiero tener cursos llenos con muchísimas personas felices. Pero quiero hacer que esos momentos sean inolvidables. Quiero hacer y marcar un cambio, una diferencia en su vida. Entonces, ya no se trata solo de tener una casa, sino de quiero hacer el disfrutar la casa, experimentar el disfrutar la casa que quiero tener. Quiero tener un viaje. Perfecto. Pero quiero gozar del viaje que quiero tener. Quiero tener mi familia junto. Perfecto. Pero quiero convivir y compartir en amor con mi familia que tengo junto. Esto queda claro, por favor, para todos, porque a veces nos vamos solo al plano de quiero, 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 pero ¿qué es lo que yo quiero experimentar con lo que quiero? ¿Quieres una pareja? Buenísimo, pero ¿para qué quieres la pareja? ¿Qué quieres vivir? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres pulsar? ¿Qué quieres generar cuando estás con tu pareja? Es que yo quiero tener una oportunidad laboral. Buenísimo, pero ¿qué quieres hacer con tu oportunidad laboral? Demostrar mi potencial, ganarme respeto de mis jefes, crecer como persona integralmente. Corazones son señal de que me van entendiendo y si les está sirviendo esto, ya saben que se los pido, porque así funciona el algoritmo de esta cosa. Entonces, si les está sirviendo, compártanlo y denle me gusta. Yo sé que les gusta, pero si la pachorra me gusta, Facebook e Instagram saben que me gusta y entonces nos ayudan a crecer esto más. Luego entonces, tenemos el tener y tenemos el experimentar o el hacer. Quiero hacer la paz, quiero hacer la calma, quiero hacer el gozo, quiero hacer la alegría o se puede suplir por la palabra quiero experimentar. Entonces, buenísimo. Oye, Fer, es que yo quiero tener un viaje a la playa. Buenísimo. ¿Para experimentar qué? Ah, para experimentar el mar, para experimentar el amor, para experimentar los besos, para experimentar la comida rica, para experimentar un camaroncito en la boca. Eso, está padrísimo. Oye, Fer, es que yo quiero tener ventas de 100 mil pesos. Buenísimo. ¿Y qué quieres experimentar? Ah, quiero experimentar la calma, quiero experimentar la paz, quiero experimentar la gratitud, quiero experimentar la seguridad. ¿Queda clarísimo, comunidad? ¿Ya? Venga. Y luego entonces, una vez, ya vimos el tener, ya vimos el hacer y ahora tenemos el nivel más profundo. A este nivel muy pocas personas llegan. Porque la mayoría de la gente se queda en el tener. ¿Y qué pasa? Ya tengo la casa, ya tengo el perro, ya tengo la boda, ya tengo el esposo, ya tengo el libro publicado, ya tengo el negocio funcionando. Y no pasa nada, porque yo no estoy experimentando lo que estoy teniendo. Y el tercer nivel es todavía más profundo. ¿Cuál es ese nivel más profundo? El nivel del ser. ¡Ah, jale! Nivel del ser, señores. Hay que ser. No solamente experimentar y no solamente tener. Entonces, fíjense. Tenemos propósitos. Quiero tener, 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 cinco mil. Quiero hacer cincuenta. ¿Pero qué quieres ser el año quinta? ¿Quieres ser una persona más compasiva? ¿Quieres ser una persona abundante? No es lo mismo tener abundancia, experimentar la abundancia, que ser la abundancia. No es lo mismo tener un curso de paz, experimentar la paz, que ser la paz. No es lo mismo, señores. Tener el amor, hacer el amor y ser el amor. Y el ser es mucho más profundo y mucho más rico. Pero también he de decirles que el ser es más escaso. Es más fácil comprar una casa que ser un hogar. Es más fácil comprar un tiempo compartido en la playa que ser la calma del mar. Es más fácil comprar un tratamiento capilar de arreglamiento, de este, ¿cómo se llama? De alineación, balanceo y cambio de herrería interior. Y entonces quedamos todos buenísimos y guapísimos que ser una persona bonita de dentro. Es mucho más fácil, ¿me comprenden lo que les quiero decir? Es mucho más fácil hacer que las cosas de afuera lleguen que generar las cosas desde adentro, desde aquí, desde el corazón. Entonces, nos toca, si quieren, si le quieren entrar al trabajo grande, para el año que entra pensar, ¿qué quiero ser? Quiero ser pacífico. Quiero ser tranquilo. Quiero ser consciente. Quiero ser despierto. Quiero ser vivo. Quiero ser alegre. Y entonces, ser alegre y experimentar la alegría y tener maracas, pues a todo dar. Ser alegre, experimentar el baile y tener música bonita, pues qué maravilla. Pero, si yo solo tengo música bonita y no estoy experimentando la alegría y no estoy siendo alegre, ¿de qué me sirve la música bonita vacía? Si yo estoy tomando cursos de espiritualidad, experimentando a cinco minutos de paz, o estoy siendo la espiritualidad, estoy viviéndome espiritual desde adentro, eso hace una transformación completa en el alma de las personas. ¿Y qué tal que cada uno de ustedes, por convicción, empieza a hacer su lista? Y empieza a decir, a ver, ¿se va a detener? Sí, señores, claro que sí, a pedir mucho al universo y a hacer lo que nos toca. El universo manifiesta, el universo da, el universo completa, el universo nos permite tener una injerencia sobre lo que ocurre, pero nos corresponde hacer que la maquinaria del universo pueda empezar a hacer. Por eso, de repente, la gente me dice, Fer, ¿y cómo lo haces? Pues lo hago como lo enseño. Yo aplico mente creadora, enseño mente creadora. Yo enseño chakras, yo aplico chakras. Yo enseño sanar error familiar, yo aplico sanar error familiar. ¿Mi vida es preciosa? Gracias a Dios, sí, pero es una vida preciosa que se va creando cada momento, cada día. Y si quieren aprender, síganme, tomen los cursos, los grabados, los presenciales. Hay un montón de herramientas de trabajo y sí se puede empezar a apretar todos los tornillos para que el ciclo siguiente sea un ciclo muy potente. Las personas que hacen el trabajo, las personas que toman la herramienta, las personas que se comprometen con una disciplina de meditación, de afirmación, de visualización, de decretar, de entrar en la campana de creación, de hacer alineación mental, comienzan a ver resultados en la vida, resultados palpables, ¿eh? Gente que dice, yo necesito un boleto de avión de tanto, y lo empiezan a crear, pum, vale el boleto de avión. Personas que dicen, yo necesito un cambio de trabajo y lo necesito en armonía y en flujo, pum, vale, se da el cambio de trabajo. Pero eso ocurre porque hay un proceso interior detrás. Y ese proceso interior se va emitiendo, se va sembrando, se va generando, y el universo responde. Enamorado de la vida, yo les enseño desde lo que sé a que lo puedan vivir, a que lo puedan experimentar y a que lo lleven a cabo en su historia. Se puede aprender, se puede replicar. Yo tengo un pensamiento muy claro, y es dotar de herramientas a las personas. Es decir, no quiero que le recen a Sanfer bendito para que... No, 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 no. Yo quiero que tú aprendas a cómo se hace. Entonces, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Luego hay que aplicarlo, hay que implementarlo, hay que ejercitarlo para que se pueda dar. Entonces, para cerrar nuestra propuesta de esta semana, te invito a que a lo largo de la semana pienses en todo aquello que quieres tener en 2023. Se vale, quiero tener una cintura maravillosa, quiero tener un viaje súper increíble, quiero tener una mente, unos libros que me ayudan a nutrirme muchísimo, quiero tener amigos o una fiesta padrísima, maravilloso. Luego, ¿qué quieres experimentar? Quiero experimentar la amistad, quiero experimentar la alegría, quiero experimentar la paz, quiero experimentar la salud. No es lo mismo comprarte un seguro de gastos médicos mayores que experimentar la salud, ¿verdad? Y luego, eso es experimentar este plano del hacer. Quiero hacer una vida linda, quiero hacer una vida sonriente, quiero hacer una vida generosa, quiero compartir por el mundo. Yo les puedo decir, yo quiero hacer la diferencia en la vida de las personas. Yo quiero hacer una siembra consciente de trabajo personal el año que entra. Yo quiero hacer muchísimos viajes para tocar muchísimos corazones. Quiero hacer la alegría, quiero hacer un poquito de luz o un muchito de luz. Quiero hacer las cosas, no solamente quiero tener las cosas. Y finalmente, ¿qué quieres ser? Esa tercera pregunta tienes que revisarla adentro. Quiero ser la paz de la que hablo. Fer Broca quiere ser la espiritualidad que enseña. Fer Broca quiere ser la abundancia que predica. Y es, ojo, no me voy a volver un millón de dólares, claro que no, soy mucho más valioso que eso. Pero sí puedo, desde el fondo de mi ser, sentirlo, vibrarlo, hacerlo y atraerlo. Y también se puede ser la concordia, se puede ser la luz, se puede ser el brillo, se puede ser el gozo, se puede ser la inspiración, se puede ser el amor. Y entonces esto hace que la energía sea distinta. Porque si tú para tener amor, tienes que pedirlo al 01900desesperados.com, el amor va a llegar siempre por correspondencia. Si tú haces el amor, tú tienes un acceso a eso. Pero si tú eres el amor, si tú adentro lo vives, no tienes que estarlo pidiendo a ninguna sucursal, por ninguna aplicación. Tú ya lo eres y vendrá otra persona con quien compartir lo que eres. Estamos conscientes de esto, querida comunidad. Les dejo una última apertadita de tuerca para que les quede muy claro. No es lo mismo tener hijos que ser padres. ¿Entendemos la diferencia? Pues tener hijos y no ser padre. Y no es lo mismo tener hijos y hacer una relación sana con tus hijos y ser padre. Y entonces, si eres padre y tienes una relación preciosa y tienes hijos, a todo dar, ya fregamos comunidad. Ese es el trabajo que les propongo. Se los dejo ahí. Me encanta que cada uno lo pueda entender en su propia condición. Échenmelo, por favor. Échenme todos sus corazoncitos para saber que lo estamos entendiendo. Hay que trabajarlo. Hay que construirlo. Hay que pensarlo. Hay que ir apretando las tuercas. Les quiero dejar dos mensajitos clarísimos importantes. Mañana tenemos una meditación de cierre de año, de preparación del cierre de año, para que vayamos integrando los hilitos y no nos agarre, porque ya después del 18 de diciembre la gente quién sabe a dónde se va. Entonces, para que vayamos preparando el cierre de año. Luego, tengo podcast, no esta semana, sino la que sigue, con rituales para poder hacer un cierre lindo de año. Entonces, preparados todos con el podcast. Hasta estoy pensando hacer el podcast por primera vez en vivo. Y entonces, hacerlo en vivo y luego transmito, o sea, hacerlo en vivo con quien está y luego subirlo al podcast. Ya les platicaré. Y si luego en vivo lo voy a hacer por YouTube, porque toda la comunidad de YouTube le toca también recibir en vivo, ¿no? Les toca un poco más grabar. Y luego, la otra parte importante es, quiero que estén muy atentos porque de forma gratuita, totalmente gratuita, voy a hacer un acompañamiento los últimos días de este año para poder hacer cierres armónicos, bonitos, conscientes, así, lindos y rebosantes. Y los primeros días del año 2023, quiero que se comprometan conmigo a hacer seis días de siembra. Seis días de siembra son del día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco y día seis. Vamos a sembrar, vamos a colocar los cimientos, la atención y la intención clara del ciclo que queremos. ¿Les parece comunidad? Me encanta. Pues les mando un beso muy grande, muchísima luz, a pedir mucho tener, a pedir bueno que hacer y a aprender a elegir ser. Besote para todos, mucha luz. Bye, bye.